Nos permite, por favor, un minuto, le interrumpimos, tenemos información importante con Andrea Amézquita. Andrea, adelante contigo. Muy buenos días, Mávila, Fernando, directo, indirecto. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ha aprobado la moción del día para declarar persona no grata al presidente colombiano Gustavo Petro. Esto se ha dado justamente hace algunos minutos que se ha sometido a votación. Como respuesta, pues, recordemos a los dichos del mandatario, ¿no? Se han calificado como inaceptables estas expresiones por haber comparado a las fuerzas del orden en el Perú con nazis. Se obtuvo 13 votos a favor, ningún voto en contra y tres abstenciones. Los parlamentarios que se abstuvieron fueron Víctor Cutipa, de Perú Bicentenario, Francis Paredes y Germán Tacuri, ambos de Bloque Magisterial. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañera, por esta información. Es lo que se preveía. Falta ahora que este dictamen sea elevado al pleno, a ver si el pleno lo ratifica también. Gracias, compañera.